Hoy quiero comentar la historia del buen samaritano, una de las historias más extraordinarias, más impresionantes de la Biblia. ¿Qué aprendemos con este relato? Por lo menos tres cosas. Número uno, debemos ayudar a las personas aunque hayan causado su propio problema. Jericó está situada a unos mil metros debajo de Jerusalén. Esto significa que el hombre de la historia se enfrentó a una descida, a un lugar bastante alto para bajar de Jerusalén a Jericó. Aunque la carretera era bastante concurrida, frecuentada, pues era una de las más importantes carreteras de Palestina, el terreno era bastante accidentado y deshabitado en algunos lugares. La geografía del lugar y el número de personas que viajaban por la carretera hacía de ella una especie de paraíso para las personas que querían robar para los bandidos. En este sentido, nuestro viajero actuó con irresponsabilidad al viajar solo. De esta forma, él se colocó como un blanco muy fácil para los asaltantes. No debemos mirar con rabia a quien está cosechando el fruto que plantó. Jesucristo nos enseña que debemos cuidar con cariño también de aquellos que erraron conscientemente, de aquellos que tienen culpa en su pecado. Número dos. Cualquier persona de cualquier nación que esté necesitada es nuestro prójimo. No tenemos ninguna información sobre el hombre, además de que iba de Jerusalén a Jericó. No sabemos su nombre y no se dice cuál es su nacionalidad. Sin embargo, la implicación de la historia es que era judío, porque gran parte de la esencia y la fuerza de la historia dependen de este hecho. El hombre era judío. ¿Y quién lo ayuda? Es samaritano. Los judíos tenían odio de los samaritanos. Y aquí está la enseñanza de Jesús. En tiempos de intolerancia, nacionalismo, etnocentrismo, racismo y otros itmos, Cristo nos enseña que necesitamos demostrar compasión con todos. Número tres. Es natural que sintamos pena de quien sufre. Pero sentir pena no es suficiente. Nuestra ayuda tiene que ser práctica. Tenemos que hacer algo. Visitar a un enfermo, dar comida al hambriento, donar ropa al necesitado, etc. Tienes interés, tú tienes interés en ayudar a alguien. Busca personas necesitadas en tu vecindad. Pero si deseas, puedes enviar tu ayuda a ADRA y ADRA dirigirá tu ayuda, direccionará tu ayuda a las personas necesitadas. Así como Cristo es nuestro buen samaritano, debemos ser el buen samaritano para alguien. Que el Señor te bendiga en este día. ¡Gracias!